Bienvenidos, antes de ver este video te invitamos a suscribirte, dale click a la campanita y luego a recibir notificaciones, así siempre te enterarás cuando publiquemos un nuevo video. Ahora, continuemos. Los increíbles beneficios del huereque para nuestra salud y que tu probablemente no los conocías. El huereque, es una planta cucurbitácea de origen sonorense, que se da especialmente en tierras mexicanas. Generalmente esta planta ha sido utilizada como medicina natural a través del consumo de su raíz, la cual tiene las medidas de una jícama o betabel, y es caracterizado por su fuerte sabor amargo y su tamaño regular a grande y su color grisáceo. También puede encontrarse al sur de USA, y ciertos lugares de Guatemala. Esta planta bioica perenne, pertenece a la familia de las cucurbitáceas, cucurbitáceae, y se distingue por sus pequeñas flores amarillas y su redondo fruto de color verde que entonces se torna colorado cuando ya se ha madurado. Crece como una enredadera de pequeñas flores amarillas y frutos rojos cuando maduros. Esta enredadera trepa alrededor de los árboles llegando a crecer alrededor de tres metros. Al igual que muchas otras plantas medicinales, tiene una larga tradición que data desde la época prehispánica. Antiguamente se utilizaba para. Analgésico. Antidiabético. Antiinflamatorio. Problemas cardíacos. Reumatismo. Problemas de la piel. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de los beneficios que nos brinda el huereque para nuestra salud. Entonces ahora pasemos por el enlistado de los beneficios que nos brinda el huereque para nuestra salud. 1. El huereque alivia los problemas cardíacos. Como las arritmias, las palpitaciones y taquicardias. No es una cura, solo ayuda a aliviarlos, es recomendable visitar a un doctor. 2. El huereque tiene propiedades antiinflamatorias. Es efectivo para desinflamar el colon, el hígado, ayuda con la inflamación de encías. Debido a sus propiedades antiinflamatorias, también es ideal contra los reumas, ya que estas son precisamente eso, inflamación de las articulaciones. 3. El huereque es bueno en la diabetes. Como ya mencionamos, la propiedad más resaltante y preciada del huereque es que tiene la cualidad de regular el azúcar en la sangre, ya que sus compuestos reaccionan en presencia de la insulina, entonces retarda el proceso por el cual se convierten en azúcar los carbohidratos y esto ayuda al mejor aprovechamiento de la hormona insulina a su vez por parte de nuestro sistema. Además de ser útil contra la diabetes tipo 2. Y también es muy usado en cápsulas para controlar la diabetes. 4. El huereque cura la irritación de la piel. Es útil contra problemas de la piel, como la irritación en sarpullido erupciones, dermatitis. 5. El huereque es un eficaz analgésico. Ayuda a aliviar los dolores de cabeza, y los dolores musculares y de espalda. 6. El huereque alivia los síntomas de la gastritis. Elimina el ardor, el reflujo entre otros. La gastritis no es más que la inflamación de la mucosa que recubre al estómago contra los ácidos que nuestro mismo cuerpo produce para llevar a cabo la digestión. En ese proceso es donde entran actuar las propiedades desinflamatorias del huereque una vez más. 7. El huereque ayuda a la cicatrización del tejido. Evitar la formación de queloides y marcas en la piel. 8. El huereque regula los niveles de ácido úrico. Tener el ácido úrico alto a veces no delata síntomas, sin embargo en un momento dado puede ser muy perjudicial, causando problemas renales, gota e incluso tofos. El huereque ayuda a regular los niveles de ácido úrico, y previene que se eleven. 9. El huereque previene la obesidad. Aunque no se sabe a ciencias ciertas y ayuda a bajar de peso, estudios demuestran que las personas que consumen huereque tienen menos tendencia a subir de peso. 10. El huereque previene el cáncer. Según la sabiduría popular mexicana, el huereque tiene la capacidad de prevenir varias enfermedades, una de ellas es el cáncer. Aunque no existen estudios que apoyen esta teoría, si las abuelitas en todo México lo dicen, debe ser por algo. 11. El huereque previene la congestión hepática. La congestión hepática es la acumulación de sangre en el hígado. El huereque si bien no cura los síntomas de la congestión hepática puede evitar su aparición. Previene la aparición de tumores en el hígado. Limpia la sangre de toxinas. Actualmente, estos son algunos de los beneficios y propiedades atribuidos al huereque que han sido, de una u otra forma, comprobados. Se siguen realizando estudios al respecto. ¿Cómo y cuándo ingerir huereque? La raíz de huereque es la responsable de acumular y guardar todas las propiedades de la planta, sin embargo es de sabor amargo, lo que no lo hace muy agradable al paladar, por lo cual se debe procesar primero. Es un proceso muy fácil y tradicional, consiste en dejar la raíz cortada al sol el tiempo necesario para que se diseque, una vez disecada, debe ser molida, en México las abuelitas prefieren hacerlo de la manera tradicional, por medio de un molcajete de piedra, que se sin embargo, podemos hacerlo mediante una procesadora, los resultados serán sin duda los mismos. Una vez que tenemos el polvo de raíz de huereque, podemos diluirlo en agua, pero no tomaremos una taza de este preparado, con ayuda de un gotero podemos agregar alrededor de 60 gotitas en un jugo o un vaso de agua, que podemos tomar antes de cada comida. Gracias a la medicina naturista podemos encontrar en el mercado tabletas y cápsulas de huereque, lo cual facilita su consumo, aunque lamentablemente su comercio solo se limita a ciertos países. En el caso de las cápsulas, las dosis pueden cambiar, en los adultos se recomiendan dos comprimidos tres veces al día antes de cada comida, mientras que en los niños se recomienda administrar un comprimido tres veces al día. Antes hablábamos sobre su poder para tratar afecciones de la piel, para ello debemos aplicar externamente el polvo o la disolución del polvo de la raíz de huereque directamente en el área afectada y dejarlo actuar. Puede aplicarse las veces que sea requerido hasta lograr los resultados. Recomendaciones. El tiempo que dure el tratamiento con huereque dependerá de los resultados que vaya arrojando. Aunque según las fuentes consultadas es recomendable consumirse en un período de seis semanas alternadas. Evite consumir el huereque puro, podría resultar desagradable y purgarlo. Y si llegaron hasta esta parte del video quiere decir que les importa mucho su salud, y lo toman con responsabilidad, y por eso ahora pasaremos a ver cuáles son los peligros y contraindicaciones, que tiene el huereque. No se han realizado estudios completos sobre cómo afecta el huereque a las mujeres en periodo de lactancia o embarazo, por lo cual, a pesar de la baja toxicidad de esta planta, es recomendado no ingerirla durante estos periodos, es una planta muy potente, el feto podría verse afectado o no soportarla. También está contraindicada a los pacientes que sufren de hipoglucemia. El consumo en exceso de huereque puede ser purgante y causar diarrea. Espero que hayas disfrutado de este video. Y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares, gracias. Y suscríbete si te interesan videos de este tipo.